Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si tienes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para hacer un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Quiero saber de ti, quiero saber de ti Quiero saber de ti, quiero saber de ti